El Centro Nacional de Diabetes Porfirio García, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera a Masaya, se inauguró en el año 2021 y se destaca por atender a pacientes con diabetes de 15 años en adelante. La diabetes es cuando al paciente se le eleva su azúcar, los rangos se le elevan y entonces acá se le controla, ya sea, hay tres tipos de diabetes, la diabetes 1, la diabetes 2 y la gestacional, ya. Entonces acá podemos identificarlo y atenderlo adecuadamente. Con el objetivo de promover una mejor calidad de vida de los pacientes con diabetes, este centro atiende con o sin referencia de un centro de salud. Los servicios que brindamos es su atención integral, porque aquí contamos con varias especialidades. Tenemos diabetología, tenemos ortopedia, tenemos medicina interna, nutrición, psiquiatría, muchas especialidades para que vengan a ser atendidos. Pues gracias a Dios, las veces que he venido, que he venido como cuatro veces, me han atendido muy bien. Y todos los exámenes me han salido bien, me dijeron que todo está bien, gracias a Dios. Y ahorita vine temprano y ya voy de salida. ¿De dónde nos vienes? De aquí del lado de la 14. La atención integral se brinda de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Con imágenes de Freddy Muñoz para TV Noticias, Abigail Benavides. ¡Gracias!